que difícil me la pusiste saludos familia de latinos en pelota seguimos en esta cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos frente a nuestra cámara el venezolano Anthony Santander Anthony muchas gracias y bienvenido gracias a ti brother por esta entrevista sabes como es Anthony háblanos un poco de esta gran temporada que estás teniendo como tú la describirías muy bien de verdad gracias a Dios contento sobre todo porque nos hemos podido mantener saludables durante toda la temporada y bueno gracias a Dios hemos podido ayudar al equipo a ganar hasta ahora y a terminar fuerte lo que queda de la temporada tú le estás dando esa bola en la madre como decimos nosotros los latinos en el queso para el maíz que es lo que tú estás haciendo ya van 39 más aguasos hablan un poquito de esto mira ser consistente con mi rutina buena alimentación descanso una temporada larga entonces hay que ser consistente con esas tres cosas para poder estar al 100% en el terreno de juego y gracias a Dios lo he podido hacer los últimos tres años y este año bueno que se le soltó la rueda de la carreta un poquito más gracias a Dios y aquí estamos fajados vamos a ver un poquito el pasado esa entrevista mi primera entrevista contigo mi primera entrevista profesional cuando yo estuve todo nervioso te pregunté qué significado tenía para ti ese clásico mundial que se te acercaba tú representar a tu país pero llegó el momento ¿qué se sintió vivir ese momento ahí? era una experiencia inolvidable estar allí para toda mi vida gracias a Dios representar a tu país ponerte la chaqueta de Venezuela en el pecho algo indescriptible de verdad que un buen recuerdo no ganamos que era lo que esperábamos pero nada creo que hicimos un buen papel fue un gran equipo y esperemos que en el próximo pues podamos ganar hablar un poquito de la gran experiencia el juego de estrella el juego de estrella mira de verdad bendecido dándole la gloria a Dios por la oportunidad que me dio de ir a ese juego de estrella compartir con grandes peloteros aprender de cada uno de ellos una experiencia muy bonita el equipo tuvo un gran inicio de temporada quizás después del juego de estrella un poco los bajas te han ido bajando un poco pero como tú ves el equipo ya que están peleando por un primer lugar con los Yankees si mira un deporte de altas y bajas comenzamos muy bien gracias a Dios ahorita no estamos tan bien pero nada quedan tres semanas para terminar de hacer los ajustes necesarios para ir fuerte a los playoff creo que lo más importante que tenemos nosotros es la mentalidad venimos a a prepararnos cada día para salir a competir al 100% y ganar lo más juegos posible y nada a terminar fuerte estas tres semanas y ir con todos para los playoff nosotros vamos ahora a hablar de cosas que la gente no le encuentra en Google por más que Google no le encuentre a nadie por ejemplo ¿cuál es el apodo de Santander? Tony Taters me quedo con Tony Taters me lo he puesto la fanaticada de los Orioles ¿por qué vino ese apodo? porque doy honrones Tony Taters Potero Time pero tú que dices que te quedas con ese yo como que hay otro por ahí quizás de familia de infancia hay varios hay varios mira fíjate que está el del clásico Anthony y está el familiar que de todo el mundo de mi familia en el barrio donde crecí me dicen Kenny Kenny ok hablanos aquí frente a la cámara tú le metes a ese sazoncito tú sabes cocinar durísimo pero yo soy un chef que gracias a Dios arroba, bichuel y carne no, no me tiro mis platicos bien gracias a Dios este me gusta cocinar este pasta que si un fruto de mar la carbonada me encanta el arroz de hecho el arroz lo aprendí a cocinar gracias a los dominicanos porque ese arroz le queda a ustedes demasiado sabroso bueno a mí no porque yo no sé cocinar yo sí lo aprendí me gusta la cocina pero no creas que cocino todos los días cocino tres veces al año tres veces al año entonces ¿cuál es esa comida tuya favorita que a ti te encanta? que a mí me encanta nada que me prepara mi mamá mira arepa frita con quinchoncho huevito revuelto y un suerito ya me dijiste tu mamá te prepara esa comida pero otra persona que te prepara esa comida también que a ti tú dices a mí me encanta esa comida a mí me encanta mira mi papá me hace a mí un sazón un sazón arrecho como decimos nosotros allá en Venezuela no pongan esas palabras para ustedes o sea que es peligrosa a mi papá le gusta cocinarme carnitas con ensalada una ensalada gratinada al horno ahora yo lo que yo lo voy a calentar él ahora yo creo que tú me digas ¿quién tiene mejor sazón? ¿tu papá o tu mamá? no, mi papá ¿tu papá? sí mira, a mi mamá no le gusta la cocina por las mejores arepas de ella y tiene un sazón sabroso pero mi papá es el chef Andrés si tú tuvieras que empezar una casa disquera y yo te pudiera elegir dos talentos jóvenes como son My Tower y Lea de Ocarrion ¿con quién tú te fueras? My Tower ¿será? tú sabes cuando yo jugaba yo tenía una superstición loca en mi cabeza una guantilla que cuando mi mamá me laba esa guantilla yo dije no hago un hit tú llegas a tener algo así y haces una licra un pantalón una franelita no, no, yo no no soy supersticioso quiero que nos diga aquí frente a nuestra cámara tu jugador favorito y persona cuando digo persona porque la gente cree que ustedes son super humanos entonces ya un familiar o un amigo que te inspiró a jugar el béisbol mi padre mi padre y mi madre también pero tú sabes que el padre es el deportivo claro fue el que me metió al béisbol mami me llevaba a los estadios mi padre esas dos personas que me llevaron gracias a Dios pues estoy aquí donde estoy jugador favorito jugador favorito vámonos con Miguel Cabrera Miguel Cabrera papá de los helados tú sabes que muchos venezolanos niños que van creciendo te están viendo tú vas haciendo como un ejemplo para como tú dices Miguel Cabrera un modelo para ti y tú eres un modelo para ellos pero ¿quién es tu modelo para ti? ¿quién es mi modelo para mí? para seguir sí porque tú estás haciendo un modelo a seguir pero es una generación nueva que viene subiendo pero queremos que el modelo va a seguir que difícil me la pusiste mira he aprendido de muchas personas he agarrado un poquito de cada persona que ha estado a mi alrededor gracias a Dios y me ha llevado hasta donde estoy bueno ya para terminar mandame un saludo a todos esos fanáticos los de Baltimore de Orioles pero que nunca se queden los venezolanos lo haré papá un saludo a todas mis fanaticadas que siempre me han apoyado y que bueno sigan apoyando con el favor de Dios muchas bendiciones y saludos para todos ya ustedes vieron mi gente Anthony Santander mi hermano gracias a Dios más vuelto ahora no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en Instagram Facebook y TikTok arroba Latinos en Pelota